Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Gracias por acompañarme. Hoy les tengo una receta deliciosa. Es un quiche de Huitlacoche con rajas de chile poblado. Que queda delicioso y que les puede servir para cualquier ocasión, alguna reunión o algún evento pequeño que tengan. Bueno, pues ojalá que se quede la vez la receta, que sé que les va a encantar. Y recuerden suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia, compartirla con sus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos para la base del quiche vamos a necesitar dos tazas de harina, una barra de mantequilla, una pizca de sal, un huevo y un cuarto de taza de leche. Este es el primer grupo para la base. Para el relleno ocupamos un cuarto de Huitlacoche, que este lo pueden conseguir en el mercado o también lo venden enlatado, como lo puedan conseguir más fácil. Aquí tengo dos trozos de mantequilla. Uno es para el guisado y el otro es para el molde, para enharinarlo y que quede engrasado, que no se vaya a pegar. Y una pizca de nuez moscada. Esto viene siendo para el relleno junto con las rajitas de chile poblano, un ajo grande picadito finamente y pimienta. En este caso no le voy a agregar sal porque el queso ya tiene suficiente como para agregarle otro poco de sal. Entonces con eso es suficiente. Y estos ingredientes los vamos a revolver que van a ir ya con el guisado preparado. Cuatro huevos, un cuarto de crema, puede ser crema para batir, crema de lata o crema natural de la que conseguimos suelta. Y queso le vamos a agregar del que sea de su preferencia procurando que se funda. Entonces ahí se los dejo a su gusto. Y este queso es queso parmesano y esta harina que tengo aquí aparte es para la engrasada del molde y también para trabajar estos ingredientes que vamos a mezclar. Vamos a hacer una masa y vamos a ocupar para que no se nos vaya a pegar en la mesa de trabajo. Pues son todos los ingredientes y manos a la obra. Para la preparación de la masa vamos a agregar aquí o en la mesa directamente. Yo ya la tengo perfectamente limpia, pero voy a empezar aquí en este en este recipiente. Agregue la harina y voy a agregarle la pizca de sal. Le vamos a agregar la mantequilla. La mantequilla debe de estar fría, que esté un poco suave, pero no la tengan a temperatura ambiente. Para esta masa es mejor así. Y también podemos agregar aquí el huevo y empezamos a mezclar con las yemas de los dedos muy suave para que esta masa quede deliciosa. Vamos a agregar la leche que tenemos aquí y vamos a seguir mezclando. Esta masa no necesita que lavar tan tanto. La masa ya quedó lista, ya se despegan aquí de este molde. Y ahora la vamos a hacer así bolita y la vamos a tapar con una servilleta o con una bolsita, algún plástico, está perfecto. Y mientras preparamos el guisado, esta masa la voy a llevar al refrigerador. De los dos trozos que teníamos aquí de mantequilla voy a agregar uno para que se vaya calentando. Y voy a agregarle el ajo. Si alguien quiere agregarle cebolla, lo puede hacer perfectamente. Vamos a estarle meneando aquí y el ajo inmediatamente empiece a soltar ese aroma exquisito que tiene y con la mantequilla huele más rico. Y vamos a agregar también, para que no se nos queme el ajo, el huitlacoche. Lo pueden hacer en pedazos pequeños, más de los que ya están, o lo pueden agregar así entero. Lo vamos a dejar que se guise aproximadamente unos 8 minutos, más o menos, porque va a terminar de cocerse en el horno. Al huitlacoche le voy a agregar la pizca de nuez moscada y también una poca de pimienta. Con ese es suficiente y vamos a agregar también las ratitas. Ay, la verdad huele esto exquisito. Bueno, el huitlacoche con las rajas ya está listo. Este es el relleno, pero le faltan otros ingredientes. Entonces, le vamos a apagar y vamos a dejarlo ahí un momento. Vamos a engrasar el molde para tenerlo listo cuando esté ya todo preparado. Con un trocito de mantequilla le vamos a agregar a todo el molde para que no se vaya a pegar. Y agregamos un poco de harina para que cubra también todo el molde. Y quitamos el exceso. Listo, ya quedó el molde. Ahora vamos a seguir. Aparentemente se ve así como complicado, pero es la cosa más sencilla que hay. Y pueden hacer de otros sabores, de pollo, de espinacas, de vegetales, pues de lo que se les antoje, ¿verdad? Pues aquí está la masa lista, que ahora sí vamos a empezar a trabajarla. Vamos a agregarle un poquito de harina para que no se nos vaya a pegar. Y vamos a tratar de hacer un círculo más o menos al tamaño del molde que sea delgado. Lo podemos medir a ver si ya es suficiente. Vean, yo creo que sí nos va a alcanzar porque de todas maneras hay que hundirlo tantito para que cubra toda la superficie. Para ayudarnos a pasarla al molde, la podemos enredar. Vamos a agregarle aquí un poquito de harina para que no se nos pegue. Si se les hace un agujerito como a mí aquí, nada más le hacen un parchecito. Entonces vamos a acomodarla aquí para que se honda bien. Ya que acomodamos la masa, con un tenedor le vamos a hacer unos agujeros para que no se vaya a levantar la masa a la hora de estarla horneando. Ahora sí, y para cortarle todo esto que nos sobra, vamos a pasar el rodillo o también con un cuchillo se lo podemos cortar. Ahora sí, ya está lista. El horno tenemos que tenerlo precalentado a 200 grados centígrados. Y lo vamos a hornear más o menos 15 minutos así solo, a 180-200 grados más o menos. Ahora vamos a mezclar los huevos, que es lo que nos va a ayudar a unir todo el relleno. Vamos a agregarle el queso, mezclamos, vamos a agregar la crema también. Y en el relleno que tenemos ya listo, vamos a agregar todo lo que mezclamos aquí, los huevos, el queso, la crema. Y mezclamos perfectamente. Pues ya quedó listo. En cuanto salga la pasta que tenemos en el horno, esto se lo podemos vaciar. Ya saqué la base, vean qué bonita quedó. Entonces vamos a agregar el relleno. Y le vamos a rallar el queso parmesano que teníamos ya listo. Ahora lo voy a regresar al horno y va a durar ahí aproximadamente de 30 a 40 minutos hasta que lo vean doradito y que metan un palillo y salga limpio. Como cualquier pastel para saber que está bien cocido todo lo de arriba. Ya saqué del horno el queso de ultracorche con rajas. Huele delicioso. Les recomiendo que después de probar, si ya está cocido, vean, el palillo está completamente limpio. Lo dejen enfriar, no lo sirvan así tan caliente porque se va a desbaratar. Entonces lo pueden dejar enfriando unos 15-20 minutos y ya pueden empezar a partirlo. Si preparan este platillo, me mandan su foto, me mandan su comentario a ver qué tal les quedó. Y pues otra vez, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta que a mi familia le encanta. Recuerden, suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia, compártanla con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en la próxima receta. Receta. Receta.